A lo lejos, desde una montaña más elevada, ve, da la impresión de que el municipio tiene una ruana blanca que cobija a los caramanteños. Cuando se baja esa nieblina y que cubre todo, se haga de cuenta que estuviera la ruana. Se cubre el pueblo de neblina y entonces de ahí deducen de que es la ruana la que ya nos vamos a colocar. Esa ruana que trasciende generaciones, que sabe de moda y estilo, abrazo tradicional para disfrutar del frío, abrigo para el cuerpo y quizá también para el alma. Compañera de caminos y recuerdos y que más que una prenda de vestir... Esta ruana de lana de ovejo es patrimonio, porque son ruanas que ya en manuales no se ven en estas formas. Hay una tradición, hay un tiempo, para lavar la lana y ya llevarla al proceso de secado, de hilada. Entonces sacan la mano, cogían la hebrita y la iban jalando y esa maquinita iba volviendo. Tenía un pedal con que movían pues con el piel. Ya subí al bastidor para la traba, para formar la ruana. Puede ser uno de guagua o de tablitas. Le hacen unas ranuditas para ir envolviendo la lana, para envolverla ahí. Luego con ese palo va pasando. Tiene otro aparato que se llama un peine, que es para pisar la lana. Luego cuando ya sacan la ruana, con un cepillito que es como de alambre, entonces le sacan la lanita para que quede la nudita. Uno mirar una prenda de estas y mírala que usted no cree que se echan esos dos palos. El origen de la ruana es desconocido, no obstante intentemos acercarnos a su historia. Para comenzar diremos que la ruana tradicional es tejida con lana de oveja, cuya domesticación se dio entre el 5000 y el 3000 a.C. en Oriente Próximo. Sin embargo de camélidos como las llamas también se obtiene lana y esta domesticación se dio desde el 4000 a.C. por pueblos andinos originarios. En Europa una vez introducida la oveja, los primeros tejidos en lana fueron principalmente cobijas, paños y telas. Simultáneamente en lo que hoy es Sudamérica ya se tejían ponchos en algodón y lana de camélidos. El poncho que apareció con el pueblo mapuche es una prenda sin mangas, de lados abiertos y un espacio para que pase la cabeza. Sí, como una ruana, pero de algodón u otro tipo de lana. El poncho que pasó de los mapuches al imperio inca luego llegó al pueblo muisca del altiplano cundiboyacense. Y cuando los españoles llegaron a lo que hoy es Boyacá y Cundinamarca, se generó una fusión de saberes que partió de la introducción de la oveja y que finalmente permitió la creación de la ruana. Esa ruana que llega a los paisas de la mano de la fundación de sus pueblos, una prenda de origen humilde y fruto del mestizaje, históricamente asociada al uso campesino y en la actualidad adoptada dentro de todos los estratos del país. Matilde y Ana Echeverry fueron las impulsoras de las ruanas en Caramanta. Ellas pisaban la lana y la hilaban y ellas fabricaban las ruanas. Ahora en este momento ya están haciendo por ahí unas ruanas y no es de lana ni nada, pero sí en tela y todo. En el taller de confecciones del municipio estamos elaborando una ruana hecha en tela tipo polar. Cuando entra a la tela calta ya lo primero que se hace es buscar los diseños de las ruanas que se van a hacer. Se filetean, se pasan por las recubridoras, las que hay que pasar por recubridora y las que hay que personalizar o hacerles algún bordado se pasan por la bordadora. Para el caramanteño he notado que la ruana significa identidad. Yo me la pongo y me siento orgulloso de ser caramanteño. Ya que Caramanta es conocido como capital de la ruana y uno nota que las personas caramanteñas que cogen una ruana lo hacen con un sentimiento muy propio. Quisiera hacerle una invitación a toda la gente que ha oído mentar a Caramanta que vengan a visitarnos. No les importe que está haciendo frío, pues hay juganas para que se coloquen, sí o no. Porque su historia, su presente y su paisaje nos acercan a la ruana, visita Caramanta. Caramanta 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 Caramanta